¡Yepa! ¡Buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day Last Day Last Day aquí, en el lado ¡Ay, qué dolor! ¡Qué paciencia! Ya está, porque le va a ir como anillo al dedo Como anillo, como ring Como ring to the finger Como ring to the finger ¡Lara! ¡Pero cómo que disfrutando! ¡Lara! ¡Me cago en todo lo que se me da! ¿Cómo que disfrutando? Tienes que estar sufriendo ¡Tú, guiño, guiño! ¡Tú sufres! ¡Ay, cómo sufro! Con tu mala suerte, chicha, me gustaría que Te tocara la lotería y fueras millonario Que desees que acabe en el arroyo malviviendo Soy un gigante del pantano ¡Baila todos conmigo y el gigante del pantano! ¡Vamos! Pase ventanas, que estoy muy mayor para estar saltando Yo por la puerta, por las personas ¡Claro aquí, los clodetes! ¡Clodetes! Mira, te echo la sangre encima Con tu sangre Yo te bautizo Con tu propia sangre, claro que sí, papá ¡Qué lindo le es, chicha! Pero sos feo, eso es verdad, Manuel, eso es verdad Pero bueno, por suerte esto no es un canal de belleza Ni de educación, como estás demostrado tú mismo También, así que, por suerte, como no es un canal De belleza ni de educación, los dos Tenemos cabida aquí, claro que sí ¡Y a ver, chicha calvo! ¡No lo puedes demostrar! ¡No puedes demostrar que soy calvo porque Mira qué gorro! ¿Cómo vas a demostrar Que soy calvo? No lo puedes demostrar ¿Por qué? Porque tengo un gorro ¿Y si me quito este gorro y resulta que tengo un pelazo Que me llega hasta el culo? Bueno, pelo en el culo a lo mejor hay, ¿vale? Pero me refiero de la cabeza, ¿vale? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo demuestras eso? Igual esta borla está todo por dentro lleno de una mata de pelo Loquísima Loquísima, loquísima, loquísima Chicha, capas, hay más de cuatro En las capas no hay de cuatro A lo mejor hay de cuatro en los cofres Pero en las capas, en las capas Normalmente se las suele poner uno para Si eres Ramón García para las campanadas Si eres Batman para compartir el crimen ¿Y no vas a acabar nunca? O, o, bueno, ya lo he dado a Tabardillo Ya lo he dado a Tabardillo Mira, mira, mira al minimapa Mira al minimapa Soy un gigante del pantano Yo tengo 7% de pila Y se diría que hasta que muera mi celular Bueno, no muere realmente Solo se duerme, se duerme Va al cielo de los celulares Al celular Sky ¡Oh! Mi celular ha muerto No os preocupéis, está en un lugar mejor Está en el celular Sky ¡Oh! Yo la quería Bueno, me compraré otro A la mierda Por favor, tío, ábreme algo Por favor, ábreme algo Por favor, te lo pido Che ¡Che, tío, che! Sí, señor CH El símbolo químico del... Del chosmio, ¿no? Eso CH CH No CH es carbono hidrógeno, ¿no? Algo así Ahí está Del choripán El símbolo químico del choripán Muy rico, muy rico El choripán 14 ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer las 99 oleadas Papas No la vas a hacer ni de broma Eres un manco Hijo, no digas eso al diablo Por favor No sé, le voy a dar así Con la toalla Hasta la mojas un poco Es así ¡Pah! Le das el culete así al grande La drogas así un poco ¡Pah! Y el grande ¡Ah! ¡Ahí, ahí mi culete! ¡Soy mega rico! ¡Ay, qué de pilas! ¡Ay, qué de pilas! ¡Qué de pilas! Pues de pilo piernas Porque soy esteticien De pilo axilas De pilo pechos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, venga! ¡Vamos ese gigante del pantano! ¡Que no caiga la fiesta! ¡Ya está a dudar! ¡Ahí va, Miguel! ¡Ahí va! ¡Hasta luego! Es clásico ¡Hola, doctor! Vengo porque tengo una enfermedad venérea No, no, es... La tiene un amigo La tiene un amigo, un amigo, un amigo No era yo, no era yo, no era yo, no, 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 no ¿No he dicho yo? Es que como paso mucho tiempo con él Me da... Me da que era... Que era... Que era yo, pero no, no, no No era yo, eh, doctor, era... Es para un amigo Usted dígame las pastillas que se tiene que tomar Ángel Mor, chicha Te lo apunto, tío Creo que para el año 2.120 tengo hueco Apúntamelo, el 3 de marzo O 4 de marzo de 2.120 tiene que ser En esos días es cuando tengo libre para Para eso, apúntalo Eh, ¿qué pasa? ¿Tú también tienes el todoterreno? ¿Cómo lo has conseguido? Tú eres hacker, ¿verdad? Ven aquí, te reviento ¡Te reviento! Oh, señor, que yo me he gastado 500 euros para conseguirlo Ven aquí, me tira El clásico chat de hackers Venga, aquí tenemos el chat de hackers Donde estamos los 300.000 hackers del mundo Eh, confederados Vale, venga, a ver, que el día 1 ¿Quién? Los hackers, a ver Primero los que tienen más baba Los otros, los otros, los otros Venga, poned vosotros los muros ahora, que luego se ha solido Ahí está, ahí nos ponen, ¿no? Me va a tocar sacar alguna chuela de buzón del hierro Ya sabéis, del hierro del buzón De la chuela de... Del hierro del buzón, del hierro Sí, chame un hijo Luego te lo fabrico ¿De qué lo quieres? De madera, de arcilla ¿De qué lo quieres? Yo soy bastante mañoso Son 300 chapas, ahora sí tengo pocas Así que, mira, mi cadáver ahí Mi cadáver de cuando era hombre Yo es que nací hombre Por si no lo habíais notado Ven aquí, ¿qué te ocurre a la gente? Maleficio no es Venga Mierda, perdona Perdona, es que ha sido un poco imbécil Elige sabiamente Que esto parece India de Dios y en la última cruzada Cuando ahí va con el Santo Grial Elige sabiamente Y India de Dios dice Eh, Jesucristo era carpintero Así que Es la copa de un carpintero Esto que mierda es de cristal Nada, eso no es de Jesucristo Pilla otra copa No sé qué ¡Ah, píllalas todas ahí! Si estuviera yo ahí Le dirían ya yo Píllate las copas Píllalas Píllalas todas Y vamos a ir de aquí Agarra ahí Al saco, al saco Te quedas calvito ¿Cómo que me quedo calvito? Mira qué cantidad de pelo Mira qué cantidad de pelo aquí Mira, mira Mira, cómo voy a quedar calvo Mira qué pelo Mira qué pelo tengo aquí Hombre, cómo voy a quedar calvo Esto voy a Turquía Me lo pongo Esto voy a Turquía Eh, Opti I answer you, men You can get Twitch drops here Yes Opti Listen to me, men Por cierto Hay un estante de Jejeje Hay un estante de jejeje Sí, señor Hay un estante de jejeje Está lleno de jejeje Además es estante Está lleno Lo abres Lo abres Está el estante Lo abres Y según lo abres Jejejeje Lo cierras Jejejeje Es como el estante de la risa Le llaman Jeje Es como la tarjeta de cumpleaños Que la abres y Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Pues esto igual Jejejeje Jejeje Yepa Buenos chicharrones Aquí estamos un día más En un vídeo The last day On Earth On Earth On Earth Linta Ven aquí Linta Ven ¿Dónde vas? Ayúdame Ayúdame Por favor Por favor Linta Ayúdame Ven aquí Ven aquí Linta Ven Está corriendo Está corriendo Delante de los zombies Santuario Santuario de la cólera Residencia llama Oca 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 Ven Ya estoy llamando a la Oca Chicos De verdad Estoy feliz De haber alcanzado Otro de los grandes Loto Medio A ver si suerte Mira Es ese pinche ¿Se estará pinchando? ¿Qué pensáis? ¿Que ese tío se estará pinchando ahí? ¿Se estarán pinchando? ¿Estarán pinchándose ahí? Pipi Pipi Otra Estaría guay Pues yo creo que sí Yo creo que sí Porque Se han quedado Se han muerto Que me pincho Que me pincho Que me pincho Que me pincho Los nietos van a canjear los cupones Sí Pero el cazador Mis nietos Se querrán a su abuelo Mis nietos querrán a su abuelo Ya gracias abuelo Tengo para canjear cupones aquí Aca Y yo diré Gracias nieto No te entiendo Está corriendo Está corriendo Delante Pero corre detrás Por favor Por favor Que perro más idiota que tengo Vamos a empezar aquí a ratear Ya al máximo Al máximo Ahí va la cabeza Hasta luego Oe Ollonuro Pepa Par 4 Pero es que como no puedo pasar Por esta pared Por aquí no podía pasar Vale Por aquí no podía pasar Para rodear Oh mierda Por aquí sí podía pasar Por aquí no podía pasar Pipi Pipi Jejeje 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 Te he cortado el pelo Te he cortado las putas Soy el nuevo Jongeras Verá que guapa Que te he cortado el pelo Que soy el mejor peluquero Ever Ves peluquero 2019 Venga a ver aquí Yepa Mira veis arriba Parece que tengo las pestañas largas Parece que van saliendo así como las pestañas Es el motor Mira mira que pestañas Estoy parpadeando eh Tengo unas pestañas Me doy un No sé como se llama Un alargado de pestañas No sé como se llama El ninja El ninja El ninja chicha Chan 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 Eres la sombra Puede Recuerda a tu maestro Estás en la sombra Vas a atravesar paredes Te he cortado la que 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 te he cortado la